Mi gente bonita, espero que la vida los esté tratando de lo lindo. Aquí andamos todos mijos en el mismo barco, así que espero que la estén pasando bien dentro de todas las cosas que nos trae a veces la vida. Oigan, acompáñenme a ver este vídeo que tiene un título bastante interesante. Siete guerras que iniciaron por razones estúpidas. Yo creo que todas las guerras iniciaron por razones estúpidas, pero estoy segura de que hay unas razones más estúpidas que otras. Como siempre, les dejaré el link aquí en la descripción para que vayan y dejen su apoyo por esos lados, al igual que dejen su amor por acá con ese like. Que se suscriban al canal, activen la campanita, no les cuesta nada, me ayudan un montón. También los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexan López Col. Así que mijos, escuchemos esto y aprendamos, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que nos repitamos estupideces. A lo que vinimos, vamos, nos fuimos, mijos. Siete estúpidas razones por las que algunos países declararon la... Número 7. Aunque resulte difícil de imaginar, existió una guerra entre España y Perú a causa de excremento de pájaro. Las Chinchas son un grupo de tres pequeñas islas situadas a 21 kilómetros de la costa sudoeste del Perú, país al que legalmente pertenecen. Pero en 1865, España intentó reclamarlas como parte de su territorio. Probablemente te estés preguntando, ¿qué tienen de llamativo? Con poca flora y fauna en ellas, su único atractivo era el guano, excremento de aves marinas. En aquellos entonces, este era utilizado para la producción de fertilizantes y explosivos. El excremento de ave era un preciado recurso que todos querían y vaya que en las islas había bastante. En algunas zonas existían depósitos de más de 30 metros de espesor. Las tropas españolas ocuparon con éxito las islas peruanas, beneficiándose del comercio del guano por varios meses. Esto no le agradó nada a Perú y a otros países latinoamericanos como Chile y Ecuador, quienes juntos enviaron a sus tropas y defendieron sus montañas de excremento. A España no le quedó de otra que retirarse. En 1874 se acabó el guano y las islas dejaron de ser interesantes. Número 6. Un inocente perrito desató un conflicto entre Grecia y Bulgaria. El problema inició cuando el perro de un soldado griego que resguardaba la frontera escapó corriendo hacia Bulgaria. No queriendo perder a su mascota, el soldado corrió tras de él cruzando la frontera ilegalmente. Los guardias búlgaros no titubearon y le dispararon. Aunque Bulgaria se disculpó por el incidente, Grecia no quedó conforme y exigió que se castigara a los responsables y que además se les diera una compensación de 2 millones de francos. Bulgaria se negó. Por lo que días después, los griegos enviaron a sus tropas a el país vecino. Ocuparon la ciudad de Petrich y las aldeas cercanas. Desesperada, Bulgaria pidió la intervención de la Liga de las Naciones, precursora de la ONU. La liga ordenó un alto al fuego exigiendo que Grecia se retirara inmediatamente y que pagara una compensación a Bulgaria por su invasión. Grecia finalmente aceptó muy a la fuerza y así terminó la guerra iniciada por un perro travieso. Número 5. Muchos países de Latinoamérica son grandes apasionados del fútbol. Los fanáticos de los equipos darían todo por su equipo favorito. Literalmente todo. Hasta la vida. El 26 de junio de 1969, Honduras y El Salvador se disputaban la clasificación al Mundial de Fútbol de México 70. Ninguna de las dos selecciones había estado jamás en un Mundial, por lo que era algo importante para ambas naciones. Los equipos se habían enfrentado ya en dos ocasiones en lo que iba de la semana y esta sería la tercera. El primer partido lo ganó Honduras 1 a 0 como local. El partido de vuelta lo ganó El Salvador 3 a 0 en su cancha. En ambos encuentros se registró violencia. Al tener tres puntos cada uno, debieron ir a un juego de desempate, el cual no sería en la casa de ninguno de los equipos. Se llevaría a cabo en el Estadio Azteca en México, un territorio neutral. Tras 90 minutos, el partido terminó 2 a 2, obligando a jugar dos tiempos extra. En el minuto 11 del primer tiempo suplementario, Mauricio El Pipo Rodríguez metió el gol de la victoria. Esto obviamente no le agradó a los hondureños, quienes reaccionaron de forma violenta. El resultado del partido fue la gota que derramó el vaso en la de por sí ya complicada relación entre estos países. Honduras y El Salvador siempre habían tenido problemas debido a la migración y disputas de territorio. Usando la violencia y los ataques hacia la selección nacional como pretexto, la milicia salvadoreña invadió Honduras. El conflicto apenas duró unos cuantos días. Aún así, unas 3 mil personas fallecieron. ¿Puedes creerlo? Semanas después, tras una fuerte presión internacional, El Salvador retiró sus tropas, dando así fin al conflicto armado. Desde aquel momento, la relación entre estos países no ha sido la mejor. Durante décadas no hubo intercambio comercial y las fronteras permanecieron cerradas. Número 4. En 1859 se libró una batalla a causa de un granjero enojón y un cerdo glotón. Esto ocurrió en la isla San Juan, al suroeste de Vancouver. Desde hacía años, Estados Unidos e Inglaterra disputaban la propiedad de la isla. Ciudadanos de ambas naciones habitaban en ella. Aunque al principio se llevaban bien, un día un cerdo perteneciente a un hombre británico entró a la tierra de un granjero estadounidense y comió toda su cosecha. Muy enojado, el granjero disparó al cerdo y lo mató. Cuando el dueño del animal se enteró de lo ocurrido, fue a confrontar al granjero, quien ofreció pagarle una compensación. No contento con lo que le ofrecía, rechazó su propuesta y lo denunció ante las autoridades británicas, quienes amenazaron con arrestarlo. El granjero pidió apoyo a su gobierno, el cual respondió enviando un pelotón a la isla para evitar que ningún ciudadano estadounidense fuera arrestado. Los ingleses se tomaron esto muy personal y enviaron tres buques de guerra a patrullar la isla por si algo le ocurría a sus ciudadanos. Las amenazas e intimidaciones continuaron por algunos días, periodo en el cual se movilizaron más de 2.600 hombres, 84 cañones y 3 buques de guerra. Afortunadamente, el conflicto se resolvió y nadie salió herido. Bueno, solo el pobre cerdito tragón. Número 3. La tribu Asante de África y el ejército británico, sí, otra vez ellos, se enfrentaron en batalla por culpa de un banquito. No escuchaste mal, todo el problema fue causado por una silla. Cuando los británicos conquistaron la región Asante en África, el general de la Costa de Oro, Sir Frederick Mitchell, anunció a los pobladores que a partir de ahora ellos serían cargo del gobierno. Una de sus primeras órdenes fue que se le confiscara a la tribu un banquillo de oro que le había llamado la atención. El problema es que aquel banquillo dorado era un elemento sumamente importante para los nativos. Se trataba de un trono forrado en oro que simbolizaba la historia y el poder de dicho pueblo y solo los miembros de la familia real podían sentarse en él, por lo que la idea de que un extranjero se sentara en el trono enfureció al pueblo. Mientras los soldados británicos buscaban el banquillo, fueron atacados por los Asante. Solo un puñado de británicos sobrevivió. Más tarde, con la llegada de un grupo de rescate de 700 soldados, los británicos salieron vencedores. A pesar de haber ganado, los británicos nunca obtuvieron posesión del banquillo. Los pocos miembros de la tribu que sobrevivieron lo escondieron también que no fue encontrado hasta 1920 cuando fue vendido en pedazos. La guerra de Basus fue un conflicto entre dos tribus árabes que duró aproximadamente 40 años. El motivo de la guerra te sonará familiar, ya que ha sido recurrente en el video. El nombre Basus perteneció a una anciana llamada Al Basus de la tribu Bakr, quien tenía un camello que se escapó y entró a la propiedad del jefe de la tribu vecina, los Tajlib. Seguramente ya te estás imaginando lo que ocurrió. Al no reconocer al camello, el jefe de la otra tribu lo mató. Cuando Al Basus enteró de lo ocurrido, fue acusarlo con su sobrino, quien decidió vengar a su tía terminando con la vida del jefe de la tribu enemiga. Esto inició una cadena de ataques y eventos que condujeron a la guerra. Si algo nos ha enseñado la historia, es que hay que guardar bien a los animales. Número 1. En 1325, los ejércitos de Bolonia y Módena se enfrentaron en lo que hoy en día es recordada como una de las batallas medievales más grandes de la historia. Todo por un balde de madera. Una noche, un grupo de soldados modeneses entró en secreto a Bolonia. Lo único que robaron fue un balde de madera. No creas que este era un objeto valioso. Lo robaron simplemente para mostrarles que podían entrar a la ciudad cuando quisieran sin ser detectados. Bolonia insultada pidió que devolvieran su balde. Al no obtener respuesta, envió su ejército en búsqueda. No solo perdieron el balde, también la batalla. Aunque no lo creas, hoy en día el famoso balde sigue en Módena y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. ¡Ay no! Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle un pulgar arriba. Si quieres ver más videos como este toda la semana, considera suscribirte al canal. ¡Ay no! Muy curioso, muy chistoso. Lo más chistoso de todo es que la mayoría de las guerras fueron causadas por animalitos que ellos pues no saben. Ellos están libres por la vida, ellos no saben de fronteras, ellos solamente van porque el instinto les dice, ay allá voy ahí, quiero explorar, quiero comer o lo que sea que hayan ido, está el del cerdito. ¡Ay pobrecito! Que también lo mataron. El del perro, el del camello, ahí habían varios. Entonces digo, ay pues no. Yo creo que nosotros, a veces los humanos, nos tomamos las cosas muy personales, muy a pecho. Tanto así que pues se dieron estas guerras donde murieron personas. O sea, uno dice, no solamente se murieron los animalitos, sino que también los llevamos pues hasta ese extremo de los humanos. Y yo creo que justamente la historia nos tiene que permitir aprender de los errores y hacer las cosas de una manera diferente. Yo confío, sueño, utópicamente en que tendremos una mejor humanidad, un mejor mundo. Algún día, olén, porque es que esto sí es que está muy difícil con todas esas guerras. Y bueno, también hablando de las guerras pasionales del fútbol, ¿no? El opio del pueblo, el pan, pan y circo dicen por ahí. Es que la gente también le encanta el tema del deporte. O sea, el deporte mueve mucho dinero, mueve muchas emociones y estoy segura de que muchos son literalmente capaces de derramar sangre por su camiseta. Y digo, sí está bien que les guste un equipo, que lo apoyen, que lo quieran, que vayan al estadio y lo canten apasionadamente, el gol, lo que sea. Pero ¿hasta qué punto eso es más importante que la vida del prójimo, que la vida del otro? ¿Hasta qué punto tenemos que generar ese desorden y acabar con la paz y la tranquilidad del otro, que también es un ser humano que simplemente le gusta otro equipo? Entonces yo digo, no, hasta ya no podemos llegar, por dios mijos. ¿A ustedes cuál historia de estas les pareció más curiosa? Ni hablemos la de la silla y la del balde. Yo digo, ¿en serio? Ese es más que por el artículo, es demostrar la fuerza de quién manda y de quién tiene el poder. Déjenme saber aquí en los comentarios cuál fue su historia que más los sorprendió, la historia que más dijeron ustedes. ¿Cómo es esto posible? Oigan. También recuerden que si quieren apoyarme, lo pueden hacer por medio de un like, que se suscriban al canal y activen la campanita. No les cuesta nada, mijos. Y sí, me ayudan un montón. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.